y muy buenas a todos jones bueno el vídeo de hoy de drakensan es un vídeo un poco mezcla he continuado con la parte de las misiones que bueno pues necesito terminarlas estoy en la misión 2 creo que es 2 de 9 de la parte del no sé qué maldito ya no me acorda el mismo como se llama pero bueno el caso es que tiene nueve partes y necesito completar las nueve partes para que me den todos los fragmentos de la lámpara para poder ir a matar a 15 15 no sé cómo se llama el genio y el caso es que bueno pues estoy con ello me faltan todavía unas cuantas por conseguir y luego después por completar un poquito la diaria pues he hecho nada mínimamente un poco de pvp no podía hacer más porque no funciona no sé por qué de hecho todavía está buscando para casi por 8 minutos y todavía en contrapartida así que no pasa nada lo dicho espero que gozéis el vídeo muchísimas gracias por todo el apoyo que le disteis ayer al vídeo porque la verdad que mola un huevo cuando se ve que la gente está ahí detrás muchas veces no lo veo porque no veo los me gusta pero veo las visitas y digo pues no sé si se han metido la han dado y ya estáis han mirado o que lo que ha pasado pero pero muchísimas gracias y nada queridos trolls por culo adiós y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master dominion desde drakensan y quería empezar el capítulo desde aquí para que veréis un poco el el personaje que por cierto me estoy dando cuenta que llevo una bola y el otro día debía haberlo cambiado ya por el libro pero no lo cambié parece ser así que no sé cuánto tengo ahora mismo de crítica de efecto tengo 43 no si si me lo quité pues no codice de las alas pues no sé por qué aparece esa especie el codice a lo mejor se ve así se ve como una bola pero me voy a quitar el disfraz pese a que alguno pueda ahora mismo morir en el intento de temporada please quítame esto no es un libro lo veis es un libro pues apareció en la pantalla de carga una bola no entiendo por qué vale bueno ok vamos a ello la afiliación que educará pronto no la afiliación ha caducado que es diferente no tengo afiliación premium y me ha vuelto a salir esto vamos a meterlo por aquí yo que sé pues esto mismo vamos a ponerlo súper bajo vale para que si en algún momento gasto un gasto anders me sirva para algo funde objetos vale derrota vale y vence enemigos no lo voy a hacer vale hoy hay otra vez objeto de estos así que ni tan mal sigo con mi bonificación de cinco días porque sigo jugando y empezó ya el terror de cramparus la tercera parte ahora son 3300 y me imagino que será en el mismo sitio lo bueno que hay dos tréboles vale o sea que habrá que hacer esto y luego después el cristal de florita festivo que esto pues es un valor de impacto crítico de un 3% que tiene muy buena pinta aparte va al manto y luego después ya simplemente pues eso es lo típico de él el primer desafío para desbloquear el logro salvador de jubile invernal y tal vale que yo tengo dos o sea que tampoco tampoco es otra historia los zapatos puntiagudos que esto no sé si es otra parte del gnomo no lo sé creo que sí pero no no estoy seguro vale y poquito más poquito más ya porque luego después lo otro son esencias y guarda almas y cosas de esas vale que eso es digamos más común vale nosotros a lo nuestro tengo que conseguir la parte que de hecho voy a sacar la quest porque tenemos que conseguir lo del tema estero del valle puntiagudo vale que es lo de conseguir el veneno de los escorpiones vale estuve ayer haciendo cambios en el equipamiento en cuanto a lo que era la gema vale estuve haciendo para que algunos cambios por cierto está vamos a abrirlo más pelo al mío no sé cuántos de pelo tengo de ese pero tengo ya otro vale tengo el pelo y la varita vale el palo rugoso me falta el cuenco y no sé qué otra cosa más será pero vamos esto lo podemos tirar y si en algún momento dado lo consigo pues me lo equiparé y ya está me ha o para el valle puntiagudo le disteis ayer cariño no lo siguiente al vídeo la verdad que joder se agradece un montón porque bueno conté un poco lo del tema de los trolasos y se ha detectado una tasa de imágenes por segundo baja quieres cambiar el juego a una calidad gráfica inferior que dice el loco bueno como siempre se me reinicia todo e indicador de latencia si plis y los sesados que me los ponga también si calidad de sombras alta que leche a tope o suscripciones vale perfecto está subiendo el canal un huevo no sé muy bien tampoco el por qué pero la verdad que se está suscribiendo un montonazo de gente y estoy súper contento con ello y como decía ayer le estuvisteis dando cariño al vídeo una barbaridad y eso bueno pues evidentemente a la hora de grabar pues motiva un huevo así que vamos a intentar hoy completar un poquito las cosas estas y si podemos hasta incluso hacemos un poco de pvp que sé que os mola y veis mis habilidades innatas que por cierto ya me habéis dicho que se va notando que oh piedra envuelta con primor 25 what qué cojones es esto de qué misión es eso he cogido una misión de manto y no me da cuenta a pues en la cueva más profunda ah vale envuelta piedras envueltas con primor será del 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 bicho este del yulop que me pidió que encontrar los regalos para su familia o no sé qué mierdas estará por aquí me imagino aquí está defiende quítale 25 piedras envueltas con primor ahí está vale ok ok maravitupendo pues pinta mal porque eso quiere decir que vamos a tener que estar matando bastante bueno ya tengo lo del veneno por cierto que no lo he visto pero me ha caído me entretenido con lo otro vale hay un poco de estopa oh wow otro códice me tiene que caer uno por capítulo o cómo va esto madre de dios qué exageración dale ahí dale ahí me mola porque además el rollo es un poco como que un rato esa mele y otro rato es es un enemigo ahí en a distancia entonces mola porque le han metido ese rollete al personaje ese vamos a ir a entregar el el veneno por si con eso podemos avanzar algo en la misión aunque no complete la yulop porque la verdad que me da un poco igual si su familia se ha quedado sin regalos que habrán escrito antes la carta a papá noel porque todo el mundo sabe que papá noel existe y los reyes magos también y son amigos venga para adentro hay entregarlo ahí arriba vamos a montarnos en nuestro super troll de dos polla vamos para arriba es el troll nanico sádico buen nombre podéis tener el cuerpo de mi marioneta pero jamás lograréis vencerme mis siervos ya se han hecho con vuestros registros nunca recompondréis la lámpara sarkarab será vuestra ruina no puedo mover ese cuerpo vale vale o sea que hay que reunir la la lámpara parece ser buen rollo buen rollo ahora somos aladín me han robado las notas me ha ido un minuto nada más en las notas de la bisabuela ya no están que el prisionero lo había predicho esos escritos deben de contener las respuestas que estamos buscando recuperados por favor o no me digas que tengo que ir a bueno por lo menos es es una no está mal pensaba que iba a ser bastante peor a ver el codice este me mejoran algo oye pues son más daños críticos ahora que lo estoy mirando pierdo un poco de daños como tal gana un poco más de resistencia al fuego que me da un poco más igual y daños de este objeto pierdo también un poco y valor de impacto crítico aumentado en un 37 que es lo mismo que el otro al final se queda igual o sea que simplemente gano un poco más de daños pero si me va a bajar si me va a bajar los daños normales tampoco te creas que me traes mucha cuenta aunque creo que ah vale no me lo puedo equipar además o sea porque te leo en 54 ok vale pues ya está pues ahí se queda bailemos pues ah no esto no era un baile que es esto baile de la victoria si es un baile de la victoria toma ahí dale venga prima venga pues ya estaría voy a quitar un momento de aquí esto porque si que tengo los milisegundos un poco a tomar por culo llamé a llamé a o no conseguí hablar con ellos porque es un poco complicado para el que no lo sepa bueno o no antes funcionaba como empresa independiente pero o no lo compró vodafone vale porque es lo que suele pasar con las empresas grandes que dicen oh no tengo una línea interna vale pues vamos a comprar una empresa que sí que la tenga y compraron compraron o no porque se lo podían permitir y ya está y entonces que lo que pasa que en un momento dado o no actúa como empresa independiente pero dependiente de vodafone o sea tienen su propia facturación sus propias cosas es una movida un poco chunga la verdad pero pero bueno el caso es que que nada que le llamé para para hacerlo el cambio y dije coño vamos a ver si si yo estoy con vodafone porque yo ahora mismo tengo mis cosas de teléfono etcétera con vodafone tengo internet con con o no vodafone digo pues evidentemente me estoy cambiando dentro de la misma empresa por lo tanto hay protege aquí por más digo evidentemente estoy dentro de la misma empresa no tendrían porque porque haber ningún tipo de problema bueno pues si lo hay y resulta que tengo un contrato de permanencia hasta agosto vale así que hasta agosto no me voy a poder cambiar la conexión porque me cobran nada más y nada menos que 200 pavos por cambiarme la línea y digo vale muchas gracias o sea no me habéis hecho ahí un nerfeo de línea puta madre este verano y ahora resulta que tampoco me puedo cambiar porque con el cambio ese me lo han contado como permanencia nueva vale entonces tengo un año de permanencia because of yes gracias así que estoy encantado con mi compañía con la de internet la verdad que la de teléfono no funciona mal no no está poco nada del otro mundo pero bueno yo que sé funciona que de lo que se trata suelta eso ahí anda y vamos a matar a esta mujer anda ahora hay dos seguidas o sea cuarina ya no es cuarina seductora derrotada es una de tres o sea cuarina como tal tiene tiene alguna especie de habilidad que desconozco o sea es algo especial lo de esta tía sale un boss o algo y no me di cuenta el otro día a ver cuarina muérete cuarina muérete cuarina muérete ya está pues no veo que haya pasado nada adicional no sé ok vamos por aquí estas son las notas de la bisabuela o que escondidas estaban madre mía vale pues ya tengo las notas puedo volver voy a hacer teleport tío paso pero han disparado por ahí una flecha no estoy muy seguro bueno pues ah espera 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 que sí que es que tengo una misión de derrotar a las cuarinas derrota tres cuarinas deseo maldito y eso que me lo ha dado esto y espérate 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 me acabo vale el deseo maldito son nueve partes me falta una cuarina por matar vale 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 o sea que era por eso joder pues no me había enterado eh vale me imagino que entonces cuando matas a las tres es cuando te sale lo de las espadas esas que salieron el otro día que dije anda unas espadas vale pues creo que esa es la tercera fase del bicho este y me darán algo con eso entiendo joder pues ahora tengo que buscar otra cuarina de esas que coña y tengo que derrotar a pajada la cautivadora que no sé si serán las espadas esas o será otro más que sale o alguna historia de esas vale bueno mientras tanto por lo menos estamos haciendo lo de las piedras ni tan mal hay picores vamos a ir y afortunadamente parece parece que al menos de entrada en comparación con otras misiones caen bastantes entonces tampoco está mal eso vamos a ver por aquí esto oh ahí hay una cuarina ven aquí cuarina que tengo un regalo de navidad de pati mi pe a ver muérete muérete cuarina cuarina seductora muérete cuarina vale ya he derrotado a tres ya tengo que derrotar a pajada la cautivadora aquí está ah no esto no es esos son los saifes malditos sin más ok vale es otro boss que hay en este mapa pensaba que era eso hubiera estado bien la verdad hubiera sido eso pero parece ser que no ponlo ahí bien lanzado vamos a soltar no a esos esta me la como yo no me queda otro remedio que comerme ese volondrio no pasa nada vale ya está bien nos queda este y este aquí y así nos nos vamos preparando para hacer la la diaria la primera tu 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 piedras envueltas con primor vale vamos para abajo mi amo se aplastará a lo mejor le voy a meter a tu amo en toda la boca vale a pastar a pastar a pastar a pastar la 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 lala la la muérete muérete ¿qué está haciendo esta mujer? está está intentando lanzar algo ¿verdad? ahí estoy muérete por favor ya está se muere vale me cuentan como elite maravilloso this is cut vale pues ya he matado a esta mujer ahora me dicen que hablé con Soraya Fue una compañera al lado Que se llama Soraya Y cada vez que leo lo de Soraya Me viene ahí A la cabeza Arquero de 15 ha caído Me gusta lo de que esos sean así Como un poquito más azulitos Le dan un rollete ¡Ya lo dije ayer! Venga, íbamos a ello Nos vamos a ello Venga, vámonos para la ciudad Y vemos lo otro Tengo que encontrar algo No paréis de decirme lo del tema Lo del arma a dos manos Pero para poder poner un arma a dos manos Necesito tener más daños Más impacto crítico Pero bueno Habéis vuelto Habéis encontrado las notas Maravilloso Vamos a ver que es eso Que era tan importante Una vez se junten todas las piezas De la lámpara Solo el pedestal en el que se creó Podrá coger su espíritu Tía, ¿y esto te lo has saltado En tus notas? ¿En serio? Las piezas de la lámpara Ah, el fragmento brillante Que encontrasteis junto al guardián Es una de las piezas Bueno, si necesitamos encontrar Cosas brillantes de cualquier tipo Los areniscos rapaces del valle Nos pueden echar una mano Sin querer, claro Vale, me preguntasteis ayer una cosilla Aprovecho ahora que acabo de ver Que me han dado los 126 andermantes Respecto al tema del inventario Como esto lo expliqué hace tiempo Pero aún así vuelvo a ello Para que lo veáis Vamos a ver Una apertura de un inventario Son 4000 andermantes ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú vas liberando Vas liberando Y cada vez van saliendo más caros ¿No? Entonces, bueno, pues al final Esto te sale por un leño ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú liberas solamente lo que es la fila Pues ya sabes que son 4000 Que vas a tener que echar ahí Así de vellón Pero, pero Si te vienes a la tienda En la tienda Normalmente suele haber por aquí En la parte general Uno que es de liberación de inventario Tres por ampliación de inventario ¿Vale? Este tres por ampliación de inventario A fin de cuentas Son tres ampliaciones de inventario Con un total de 21 casillas nuevas Si contáis Cada fila tiene siete casillas ¿Vale? Por lo tanto lo que te está liberando Son tres casillas O sea, tres filas enteras nuevas ¿Vale? Si hemos dicho que una vale 4000 Pues entonces estamos diciendo Que tres casillas de esas Valdrían Bueno, tres filas enteras Valdrían 12.000 ¿Vale? Si lo compras en Andermantes En la tienda con esos tres Te sale directamente por 10.800 Lo cual está bastante mejor Y es bastante más útil que lo otro Lo digo para que lo sepáis Por si lo queréis hacer de esa forma Yo estoy ahorrando Para hacerlo de esa forma Porque me trae cuenta A ver Joder, que me ahogo, coño Hostias A ver, Basem ¿Qué dice? Daiminium Estoy muy preocupado por uno de nuestros cazadores Se llama Gibran Y fue al valle a cazar Pero poco después vino la tormenta de arena Y le impidió volver Aunque la tormenta ha desaparecido No se ha vuelto a ver a Gibran Buscadlo, os lo ruego Joder Os lo prometo Me estoy ahogando Vale, han bajado los milisegundos a 51 Yo lo normal que suelo tener Pues es eso Entre Entre 39 más o menos Y 50 Es mi habitual Aunque viene cierto que ahora mismo Pues tengo un par de vídeos Que están ahí de fondo Que los tengo Los tengo pausados Así que creo que eso no carga Pero es eso Que estoy teniendo que mirarme tutoriales Del Game Maker Studio Para poder empezar a trabajar con ello Porque he visto cosas bastante interesantes Y estoy con ganas de ponerme con ello Voy a ir directamente a por el pavo este El resto me da un poco igual Vale Gibran ha muerto Gibran is dead Así que No nos vale mucho Señor Gibran Vamos a recoger esto Nido de escorpión Uf Ha salido un escorpión furiosete Vale Lo he hecho al revés Pero me sirve Me hago un poquito de teleport Matamos esta vez por aquí Y ya está No ha tenido mucho sentido lo que he hecho Porque al final me he entretenido matando al otro Y normalmente lo de la Lo de la singularidad Es para tirarlo Y Y Coger y tirarle rápido Una singularidad o algo O sea una singularidad Perdón Un Un mierda de estos Una aniquilación Que por cierto dije que me iba a poner lo del meteorito Pero al final no me lo he puesto Porque como no he podido descontar nada de aquí Y me dijisteis también que Que si no tenía puesto lo de Que me devuelva los puntos de mana No Lo tengo quitado Lo tengo quitado Eh Porque le puse Le puse un poquito a la pirogola Vale Para que hiciera un poquito más de daño Realmente Esto lo debería dejar así Porque esta es bastante buena O sea que Al final Tanto la de recuperar mana Como la de recuperar vida Están bien Lo que pasa es que como mana Recupero en cuanto hago un salto Vale Tengo puesto la mejora del salto De la teleportación Que me Me recarga automáticamente El El mana Vale Entonces Como Tampoco tarda tanto En saltar eso Pues como que No lo he estado utilizando hasta ahora También es cierto que claro Que con esto pues recargamos más rápido No No tiene más historia Vale O sea Está bien A ver Como concepto Está bien Pero no sé si me termina de convencer más esto O lo otro Si bien es cierto que ahora mismo estoy tanqueando ¿Vale? O sea Estoy tanqueando como un Un boss Así que No hay problema ¿Eh? ¿Qué me has tirado? ¡Mierda! Vaya No me lo esperaba Vale Otro unidaco Ya estaría Y ahora tengo que matar a 15 Madre de Dios Amor de madre se llama esto Que estamos intentando limitar la producción de scorpiones por este ser ¿No? Está nota ahí Me parece que van a escupir Vale a este Nos lo quitamos también del medio Ahí Y vamos a por este Ahora mismo tanqueo Más que otra cosa Podría subirle al daño E iría más rápido La verdad Porque lo estoy haciendo muy De esa manera Ahora me saldrá que quiero Bueno A valor No lo voy a hacer tío Es que me da toda la pereza del mundo A ver Hay 100 puntos de sabiduría Por hacer 6 O sea que tampoco está tan mal Pero yo que sé Como que no me apetece Es que matar a valor Es más que nada Por tener que ir hasta donde está él ¿Sabes? O sea me da toda la pereza Tener que atravesarlo No es otra cosa O sea realmente es Es más cosa mía Que Es un No es nocivo ¿Dónde están los migratorios esos tío? Escorpiones migratorios Ok pero Pero no No vale cualquier escorpión Son unos en concreto Pensaba que era cualquier escorpión A ver Para acá Vale Aquí hay un migratorio Me acabo de limpiar a 2 Un poquito para atrás De tal forma Estoy utilizando Tácticas como si Como si realmente me hiciera falta Pero que ya veis que Ahora mismo Pues eso Lo habéis notado ¿Verdad? Llevo 4 de 15 Y no hay más O sea Hay que estar volviendo A entrar en el puto mapa No sé ¿Solamente hay 4? Cada vez que entras Killer No sé quién eres Si eres un sub Pues Lo siento Pero estoy grabando Y si no lo eres Pues eres una persona muy simpática Y te puedes suscribir Vale 100.591 Me faltan todavía Pues eso Unos Unos 5.000 Algo menos Algo menos 4.000 Más o menos 4.000 Sí Porque hemos dicho Que eran 10.800 ¿No? Lo que costaba eso Es unos 4.000 Aproximadamente Un poquito más Eh Ah no Si no he completado Ninguna misión Vale Pues tendría que ir entonces A conseguir lo del tema ese De lo de las Las mierdecicas esas De las cosas brillantes Pero yo creo que vamos a ir apuntando ya Y vamos a ir metiéndonos A hacer un Un duelo Hacemos un duelo primero Por calentar un poquito Y nos metemos luego después A intentar hacer una de De grupo o algo Para Porque como tengo que matar A 10 oponentes Pues para intentar A ver si tenemos un poco de suerte Y podemos hacer algo Y hago la segunda parte del vídeo Con un poquito de PvP Que sé que os gusta No lo voy a poner con música de fondo De chunda chunda Y con la cámara acelerada Y los mejores momentos Ni todo ese tipo de mierda Porque ya sabéis que me gusta Ponerlo entero Para que veáis las mancadas Y el resto de la partida Pero bueno It's good It's good Vale 375 de oro La verdad que no va tan mal la cosa A ver Yo quería abrir esto Ay No tengo ni gemas Para Para resetear Ni nada Así que Bueno Vamos a ir a fundir Que era una de las cosas Que teníamos que hacer Me habéis dicho Que lo de la resolución Que a vosotros nos pasa O sea que Lo del tema este Lo de la rayita Así que casi seguro Que soy yo Vale No pasa nada Es normal Yo ya os digo Que a ver La pantalla esta En realidad Está preparada Para mil Mil novecientos Y algo No me acuerdo Cuanto era Voy a ponerle eso por ahí Que le vaya asustando Aunque no parece Que se asuste mucho Esa creo que la da Que me equivoco de tecla He ganado Lo he jugado bien No Probablemente no Pero Hemos ganado Que es lo importante Ok Dios mío Cuanto se ha movido Vale Era un level 48 No dice mucho Sobre mis habilidades Pero Pero No ha estado mal Vamos a echar otra Porque ahora ya va más rápido Lo del tema De registrar Nueva competición O por lo menos Las otras veces Me ha dado la sensación De que va un poco más rápido Pero Pero bueno Ha sido un poco triste Esa Esa segunda parte Y esto es lo que me suele pasar Un poco cuando Cuando hago Cuando hago PvP Que al final me encuentro Con que Muchas trapeces Pues el otro Pues no se mueve O Yo que se Se queda por ahí Así un poco Chusta Y digo Bueno pues venga Es mi momento Aprovechalo Y en ese momento Pues lo peto Y ya está Sin miramientos Me voy a quedar un objeto Really Las sombreras estas Las puedo fundir Y esto es que no me lo voy a poner Porque tengo las aracnidas Así que No me lo voy a poner De momento es para la diaria ¿Vale? Por eso estoy fundiendo Así que Ni tan mal Ya está Fabrica dos objetos Dios que Me da puto cáncer Las Ay Las diarias Cuando no las puedes parajar Es una mierda Porque es un poco Lo que te toque Cuando tienes pasta Pues O estás ya directamente Creando objetos Y tal Pues como que te da Un poco igual ¿No? Pero si no Es un poco chusta John está fuerte Confirmamos John está fuerte Le queda el salto Uff John está fuerte No puedo hacer nada con John John me va a petar Ah no No se llama John Se llama Joel Joel 1543 Vale Habrá que buscar A qué rey se refiere O qué historia Profunda Dios Dios No Ya 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 Venga Mátame 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 Con este hombre No puedo hacer nada Level 51 Ojo Se supone que le saco Dos niveles Pero Pero ojito Vale Vamos a Vamos a intentar Meter una Una un poquito más grande Digamos Para tres O algo de esto Y a ver qué tal Si te toca uno Que esté bien O sea Que esté fuerte En el equipo Pues ya sabes que tienes Altas probabilidades De ganar Ahora Como te toque Uno fuerte En el otro equipo Pues eso Normalmente te suelen petar De una forma Bastante Bastante Basta Vamos a reparar Todo de momento Y a ver No he mirado nunca Las Las cositas Estas de aquí Esto Forma parte Del set Este Yo tengo la pota Del oasis Próspero Y tenemos por aquí El libro del oasis Que da daños críticos Aumento de la velocidad De ataque En ese sentido Está bien Porque es un 14 Un 19 Daños No es que me los aumenté Mucho El impacto crítico Se me va a quedar Por debajo De lo que yo tengo Ya de por sí Y perdería El valor de armadura Y los aumentos De puntos de vida Bueno Yo que sé Es un poco chusta Pero No sé si combinándolo Con esto A lo mejor está mejor A ver Tiene más daños Ya El bastón Por lo tanto Ya de entrada Interesa Valor de impacto crítico Aumentado 1400 Daños de este objeto Aumentados en un 88 A 119 Yo tengo solamente Un 25% Y daños aumentados En un 71,6 A 95,4 O sea Aparte Tiene otro bonificador Pues yo Claro Esto es que dos manos Tócate ¿Dónde está? Tiene que haber una varita Vale Varita Esta sería Mano principal Bastón Tendríamos De 103 a 138 Con 166 201 O sea En principio Aun siendo Los peores valores Me mejorarían Me aumenta el valor De impacto crítico Daños de este objeto Aumentados en un 59 A un 80% Lo cual está Bien Ya es mejor Que lo que tengo Y aumento la velocidad De ataque Del 9 Al 12 Con el otro Tengo Una velocidad De ataque Del 33% Perdería mucho En velocidad De ataque Ganaría algo En daños Y esto Hemos dicho Que aumentaba Algo velocidad De ataque Bueno Si A ver Al final Si lo sumo Suponiendo Que fuera lo más bajo Que fuera un 14 Y que esto fuera Lo más bajo Que fuera un 9 Sería un 23 Yo tengo un 33 Con el otro objeto No estaría tan mal Suponiendo el caso De que fuera Lo peor Lo que me tocara Y esfera Que esfera Evidentemente No quiero Esto no está tan mal No sé Quizá cuando Consiga El aumento Del inventario Que es un poco Por lo que voy ahora Es planteable No lo sé Luego me dejáis Para ir los comentarios Porque seguro Que me vais a decir Tío Que hay un set De Q3 Ya pero es que No puedo hacer Q3 Todavía Entonces Yo que sé Por lo menos Para poder hacer Q1 Yo solo Y a gusto A lo mejor Casi que me trae cuenta Coger algo de eso No lo sé Tendría que mirarlo Mirarlo Y evaluar Las posibilidades Que me ofrece A ver Vamos a Quitarnos ya Esta también La podía convertir ¿Verdad? Sí Correcto Vale Ya tengo 3 de estas Con estas 3 Se fabrica una de estas Tendría 2 Y todavía me faltaría Para poder hacer la otra Y esta solamente puede ser Con las refinadoras grandes Así que No hay nada que hacer ahí Vamos a convertir esto también Y con esto Ah no Me falta esta Ya está Vale Con esto termino Con lo que es el apartado Gemas antiguas Me faltaría nada más Que los zafiros No Y me falta esta también Pero esta ya no la voy a poder hacer ¿Cuánto me faltan? 6 más ¿No? Vaya Ha sido un momento Casi 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 Pero no lo hemos conseguido Vamos a combinar Me he metido en el del otro Pero bueno No pasa nada No No es problemático Vamos a hacer Bueno esto ya tendríamos 2 De aquí yo creo que tengo una No estoy seguro No estas son ya De las del siguiente nivel Vale Tendríamos que sacar alguna de estas Ya para irla convirtiendo El zafiro no Casi que no me trae cuenta El convertirlo ¿Vale? Porque como sabéis Me lo va a tener que convertir en runas Y al ser uno de estos Me va a dar una runa de celeridad menor Y me va a dar una 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 runa ligera O algo así se llama ¿No? Runa de la gran celeridad menor Y esta luego después La runa de la celeridad menor Bueno pues la de la gran celeridad Solamente se puede utilizar En armas a dos manos Y por lo tanto me parece un cagarro Bastante gordo Pero bueno Es mi percepción De la vida Está chulo el personaje así ¿Eh? Con la togica esta de negro La verdad que fue una cosa Un poco de rebote Porque me encontré El tinte ese Que había caído Que por cierto no he mirado hoy Si hay Si hay código Vamos a mirarlo Y si no sale La partida Ya Porque Supuestamente tendría Que haber salido ya Lo voy a dejar por aquí Continuamos en otro momento Draken Sang Twitter A ver Winter heroes Tomorrow Nada El ride into the new year Que me lo dijisteis Lo enseñé en el vídeo Que yo me Bueno que lo había cogido Porque me dieron la montura esta De hecho Le enseñé en los ungulados Esta monturita Que nunca podrá Equipararse Ni de lejos A nuestras queridas monturas Actuales A este buen hombre Al troll invernal Que creo que le voy a cambiar Un poco el troll Por el alceop Me apetece llevar un poco al ceop Al ceop Es un coñazo el sonido Pero me apetece llevar al ceop Si es que esto es grande Esto es hermoso Esto gringo Vale pues No conecta la partida Así que lo voy a dejar por ahí Chicos No os preocupéis Porque bueno Si me dejáis por ahí En los comentarios Que queréis un vídeo de PvP Hacemos un día PvP Nada más Y hago ahí un poquito de PvP Y veis como manqueos Que eso siempre gusta Así que lo dejo por aquí Y espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao